Para ser el primer boss-boss del juego lo veo muy muy jodido. Vale, empezamos pegando siempre. Vale, el chiste es controlar los parries en este juego. Pero como veis, me sale uno de cada mina. Vale, bien. Vale, esto sería lo mínimo para poder progresar bien en la pelea. Llegar a la segunda fase con dos Stus. Así podemos gastar una hora. Y empezar más o menos equilibrado. Porque madre mía. Vale, voy a empezar haciendo esto. No le he quitado ni mierda. De hecho, ni le he dado. Vale, esa es buena. Vale, que nos hace tres ataques. Vale, vamos a quitarle un montón de vida con la garra. Que de eso se trata. Ahora un poquito de esto. Se está curando. No hay que dejarle que se cure. Vale, si estamos lejos hay que intentar... Darle con las plumas. Ya os digo, este combate no es ni mucho menos fácil. Aunque lo parezca. Ha sido primera. Ostras. Como lo he cargado tú. Pues nada. En el streaming hemos estado cuarenta y pico minutos con este tío. Vale, no sé si me ha dado el material. Igual sí. Ahora lo veremos. El material que hace falta para mejorar los Stus. Vale, aquí que hay. Ostras. Tengo que luchar contra eso. Oye, la premisa del juego no era que... Todo era una pandemia. Mejor recibir daño que caerse. Ah. Un poquito de ejecución, ¿no? Ha sido muy Sekiro. Te sale el simbolito colorado y ala. Ah, que lo hemos one-hiteado. One-shotado, mejor dicho. Vale, me ha recordado un poco al dragón de... Dark Souls 3. Dark Souls. Ya estaría, ¿no? Esta misión que era directamente contra un boss. Un boss conocido que se llama... Odur. 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 Era de... Poetronor. ¿No? Odur, creo que se llamaba. Y mutaba. Mutaba en una especie de Venom o de Nemesis. De Resident Evil. Pero bueno, vamos a ver la cinemática otra vez. Por si alguno de vosotros no ha visto cómo acababa el episodio anterior. Vale, así que... Vamos a verlo. He perdido todas las runas. Este no es el primer intento que le hago a este man. Como veis, se pincha ahí el virus T. Y parece un Tyrant. Y ahora pues digipoluciona. Problemas de este enemigo. Que aguanta mucho. Es muy rápido. Te quita demasiada vida. Pumba, pumba. ¿Veis? No deja chance... De meter garras. Es el maldito problema de este boss. Ahora ya me tengo que meter un Estus. Una poción. Un Yama-lo-X. Vale, ahora me va a meter los tentáculos. Son bastante predecibles. Eso es lo bueno. Si antes lo digo, antes me mete cinco tentáculos y tengo que gastar una poción. Toma. ¿Otra vez tentáculos? Vale, bien. Salimos del área. Bueno, por ahora pinta bien la partida. Pero eso no significa nada. Este man en un momento dado. Si decide no dejarte curar. No te curas. Eso está claro. Hemos tenido suerte. Porque nos ha dejado. ¡Mierda! Eso no se puede esquivar. ¿Cuánto rango tiene esa mierda? Por cierto. Estamos ultra-fucket. Toda la mierda que nos puede hacer ya no la ha hecho. Vale, eso parece más sencillo de lo que parece de esquivar, ¿no? No es igual, ¿no? Nos curamos. No hay que cometer errores. No hay que cometer errores. No hay que cometer errores. Detenemos. ¿Qué, qué? Eh, me estoy columpiando. ¿Qué pasa? le queda un toque, o sea don't fuck me ya estaría what the fuck ha costado el perro a la de guayadito y a tu fucking casa lo que me molesta es que en los combates contra bosses haya subtítulos ya podría haber al menos una voz que te vaya diciendo cosas vale, la pregunta es, ¿cuántas almas he perdido? o sea, ¿cuánto está en juego aquí? 4000 mierda que quita mucho toma, bobo me recuerda a los bichos del monstruo junto toma, bobo bueno, este bicho imagino que será pegarle, pegarle y pegarle y pegarle y pegarle más y después de pegarle, pagarle mucho más veis como de fuerza estamos muy bien le estamos quitando mucha vida lo que habría que subir es la garra imagino que la gente no se sube la fuerza porque hay una habilidad que literalmente es para que los ataques básicos que aumenten el daño se pondrán esa habilidad y solo le subirán la garra y el tema de las paredes, claro mierda siempre se me olvida el tema de que luego la la garra la retrocede mierda, se está curando no te cure el perro vale, 171 guay no veis eso lo que se me olvida que hace veis otra vez me lo pongo esto ya le queda poco me lo haré a la segunda me queda muy muy poco vamos que lo tenemos joder con el vampiro este de mierda la toma por saco murciégalo no tiene segunda fase bueno casi mejor la siguiente es lo mismo es lo que más raro pero ya te cambia el timing y te desconcentra toma 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 aquí esta fase lo mejor es hacer patis vale o sea el boss difícil no parece lo que pasa es que pega mucho a la que te de una ya se talía mierda mierda a eso me refiero o le parreas todo o te comes una mía a ver que va a hacer hace lo suyo vale ese ataque es nuevo vale me curo o lo intento una dos vale mierda hay que alejarse vale 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 marrita tal no se que no mierda 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 esto me matara igual vale puro vale macho ultimate ya nada le queda por hacer nada le queda por hacer vale garrita garrita vale ya estaría apretado su puta vieja yo presupongo que con un mando mejor se hará todo mejor o sea el caso es que en este tipo de ataques a distancia le doy le doy con buen rato de antelación al parry mátame ya con bastante tiempo de antelación al parry y lo repele ahora bien como tenga que hacer 50.000 pulsaciones seguidas para esos golpes tan rápidos no me lo detecta bien a ver en fin a lo mejor son excusas y es que soy más malo que el hombre igual si bien después de dos horas de este boss pues no apetece la verdad el caso es que por mucho que spamee siempre me como alguna garra garra ahí está joder no veis como tengo que spamear demasiado el botón de del dash tipo se buguea y todo como que no puede procesar tantas animaciones o sea o daseo en ese nivel tipo forzando al juego a que haga cosas que no debería tipo así o no daseo una mierda vale encima me tengo de oscura vale encima me la como voy a meter esta cruz voy a meter esta cruz vale no tengo todo voy focus mierda Vale Me lo podré cargar Puede ser esta Muere, puto Joder, qué pesadilla de tío Por fin Dos horas aquí Vosotros habréis visto nada más que 13 minutos Pero me cago en la fruta de oro Vale, ya podemos continuar Y hacer el combate que quería hacer Que es una submisión Con un boss oculto Let's see Intento número, da igual Vale, aquí le podemos meter Con la garra En principio Vale Ah, que son tres golpes lo que mete Joder Toma, toma, toma Vale Vale Vale, toma Vale, me juro No No contaba yo con esa mierda No hacer doble garra Esta tía nunca Vale Vale Vale, nos cura 110 Eso yo creo que ya va a ser el de estándar Vaya combo Vaya combo Vaya combo vale eso ha salido de milagro vale, guay eso no se que hace vale, guay mierda, no me ha dado tiempo esa es la clave su puta vieja que jodido vale, pues este es el boss secreto entre comillas porque es una misión secundaria nada más pero es post game, vale o sea, después de vencer a Corvus tenéis derecho de poder jugar esta misión y este es el último boss falta uno que no hicimos porque me pareció bastante lamentable así que para traer bosses que son un poco aburridos y lamentables mejor no traerlos así que esto ha sido todo espero que os haya molado mucho la serie de esta emis ya y...